Aquí tenemos una presentación anterior. Esto es un plan de libro en el cual hemos cogido extracciones según distintos autores, hemos hecho las medias y aquí las proponemos. Esto no quiere decir que valga para todos los tipos de suelo, que valga para... No, vale, esto es una media, esto es algo orientativo. O sea, esto sería como un punto de partida. Nosotros debemos de partir de estas cantidades, porque estamos hablando de kilos, de estas cantidades que se proponen aquí y después regular hacia más o hacia menos con los análisis que vayamos haciendo. Entonces, ya vimos cuál era la fertilización en fase 1. En fase 2, pues aquí están en nitrógeno las cantidades que deben recibir en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Como veis, llegamos hasta octubre con la fertilización. Es interesante en septiembre y octubre repuntar algo la fertilización nitrogenada para esta reserva que hemos visto. Los momentos mínimos son justo antes de la recolección y algo después de la recolección. Pero en cuanto empieza a haber un crecimiento radicular, oye, tenemos que aportar nitrógeno para hacer frente a toda esa división celular. ¿Vale? También aportamos fósforo en septiembre y octubre por ese crecimiento radicular que hemos visto. ¿Vale? Se dan justo antes de cosecha, ¿vale? Pero en reservas también hacemos potasio. O sea, yo recomiendo... Para ver, no justo antes, o sea, no justo después de la cosecha, ¿vale? Justo después una extracción más grande de casi todos los elementos por la fruta, por el fruto. ¿Vale? Entonces hay que dejar mínimo un par de semanas, empezar a regar, de agua, ¿vale? Llevarlo a su porcentaje de agotación. Riego adecuada, lavar sales, que seguramente se habrán reconcentrado con las tácticas de déficit, de deficitario que hacemos. ¿Vale? Antes de la recolección. Cuando ya la planta esté funcionando hídricamente. ¿Vale? Y aquí vemos el potasio. No propongo nada de calcio ni de magnesio, ¿vale? Si hay alguna carencia en calcio o en magnesio, hay que reponerla. Ya vemos que en los planes de fertilización nunca se habla de micronutrientes, ¿vale? La mayoría de las veces nos lleva a ese error que no prestamos atención, ¿vale? Parece que no sean importantes. Sí, son muy importantes. Lo único que hay que aportar es cantidades muy pequeñitas. O sea, a lo mejor si pusiéramos aquí zinc, pues no deberíamos de aportar más de... ...fincas más difíciles, ¿no? Unidades de zinc. Entonces son... ...decesarias y obligatorias, ¿vale? Si no tendremos problemas. ...decesarias y obligatorias también.